vidas prestadas presentado por grupo planeta creemos en los libros esto es vidas prestadas un podcast sobre libros y sobre mundos posibles un espacio para la ficción para la no ficción para la poesía el teatro el cine la literatura infantil la música todo aquello que puede caber en un libro esto es vidas prestadas un podcast para nosotros los lectores y en este episodio de vidas prestadas vamos a escuchar a mirta busnelli la gran actriz argentina leyendo un fragmento de una novela de santiago losa al escritor argentino michel nieva recomendando un libro del filósofo de la técnica yuk hui y vamos a conversar con el escritor argentino jorge consiglio a propósito de la publicación de su nueva novela la circunstancia vidas prestadas jorge consiglio nació en villa del parque en el año 1962 es licenciado en letras por la universidad de buenos aires narrador poeta también ensayista su obra está considerada como una de las más sólidas de la literatura argentina es autor de las novelas el bien gramática de la sombra pequeñas intenciones hospital posadas tres monedas y sodio y de los volúmenes de cuentos marrakech y villa del parque también de los libros de poemas indicio del otro las frutas y los días la velocidad de la tierra intemperie plaza sincler y las cajas en las cajas de 2017 se reúnen los textos que publicó en el blog de eterna cadencia muchos de estos libros que te acabo de nombrar fueron premiados es decir consiglio no sólo tiene una de las obras más sólidas de la literatura argentina sino si uno se pone a mirar en detalle también una de las obras más premiadas de la literatura argentina eterna cadencia que viene publicando sus libros acaba de publicar su nueva novela la circunstancia una historia que arranca con una mujer contando el motivo que la llevó a estar en una comisaría acusada de un delito que el lector desconoce esa voz la de la mujer acusada viaja hacia atrás en el tiempo para contar su historia la del delito pero mucho más que eso ya que retorna a su infancia de niña mimada en el campo a su familia y a su estancia a las crisis sucesivas y a su relación con el arte que fue de una pulsión creativa al mundo de los negocios y que de alguna manera la condujo hacia donde hoy está escrita en una lengua argentina que recuerda la mejor tradición narrativa local con estallidos de humor elegantes y un notable talento para los detalles la circunstancia es un relato hipnótico sobre las dicotomías entre el campo y la ciudad sobre las diferencias salvajes entre las clases sociales sobre la picaresca de la aristocracia y el misterio perverso que se esconde detrás de ciertos vínculos y amistades y también sobre el autoritarismo de clase y las pasiones desbordadas que revelan la locura detrás de ciertas postales de la alta sociedad gracias jorge por estar acá gracias a vos india me encantó la lectura me encantó la lectura sí 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 este bueno está bueno sí definitivamente algo de eso o sea me propuse no o sea ya me empezás a contestar lo primero que te quería preguntar es que hay detrás de las circunstancias cómo arranca mira creo que hay como dos cosas este meos como contradictorias por una parte se me impuso la idea un tanto intempestivamente y sin tener en cuenta nada más allá que la idea la idea sería la idea sería esta mujer que en realidad este nunca se enamora digamos o sea o tiene malas relaciones con con los varones con los que se involucra y que finalmente encuentra uno un tanto coyunturalmente en un bar de la rambla este y desarrollan un vínculo fuertísimo con este tipo y se da cuenta de que el tipo es un estafador pero más allá de eso este empuja ese vínculo hasta límites que tienen que ver con la violencia esa fue la primera idea que tuve que la tomé digamos de una película de ripstein que se llama profundo carmen sí este que que siempre me quedó en la cabeza hace décadas décadas que la vi y que jamás me pude sacar de la cabeza hablamos de arturo ripstein de arturo el cineasta mexicano el cineasta mexicano exactamente o sea esa película me pareció extraordinario y siempre pensé en reescribirla o en tomar la idea este y reescribirla eso por una parte y por otra o sea lo que pensé es de alguna manera cómo o sea cómo esta idea se puede incrustar en la narrativa argentina eso ahí eso me interesa mucho porque hay tradición en esta novela se lee mucho la tradición en esta novela y vos estudiaste letras y vos sos crítico también sos un gran lector y entonces pensar en un escritor que además piensa en la tradición y en insertar su propia obra en la narrativa y cómo pensar lo pensaste campo ciudad cuestión de clases sociales todo esto claro o sea en principio la más inmediata lectura que creo que hice tiene que ver con con el facundo no con con sarmiento empezar a pensar esa dicotomía entre civilización barbarie por eso la cita al comienzo por eso la cita al comienzo exactamente 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 por supuesto que esta dicotomía esta cuestión yo creo que nosotros todos los que estamos produciendo en literatura argentina desde echeverría en adelante diría o sea siempre estuvimos atravesados por esto siempre la reformulamos y la reescribimos aunque no nosotros no no nos propongamos hacerlo en este caso fui un poquito más consciente o sea y esta dicotomía civilización barbarie este desde ya toma distintas formas y como dijiste vos en la excelente presentación también me propuse pensar en lo que es la violencia de clase es decir y y esta violencia de clase o sea no se refiere tanto a una violencia de clase alta hacia las clases que están por debajo sino a veces digamos una violencia medio endogámica de la clase alta y endogámica sí pero también hay violencia extorsiva de abajo para arriba sí claro sí 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 en algunos casos sí 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 digamos que digamos la circulación de la violencia exacto en el texto me parece que es otro de los de los ejes o de las de las de las de los factores que tensan la la intriga del relato me interesa estamos hablando de la circunstancia de la novela de jorge concilio y en la cita en sarmiento que es una cita larga y que habla de la proximidad de los salvajes y el hombre de campo y demás habla de cierta resignación estoica para la muerte violenta no que lo convierte casi en una manera de morir como cualquier otra no conocía esta cita es terrible es terrible es terrible está está casi al comienzo del facu va promediando el facundo no la recordaba así no no es que es el facundo yo lo estoy releyendo ahora y es digamos parece una especie de lupa hermenéutica para ver el presente podría increíble es una cosa increíble ahora cuando estás hablando de la de lo que tiene que ver con la violencia hay otra frase que me que me resulta súper interesante y que y que dice justamente esta narradora en primera persona dice soy la que soy porque me dieron buena comida y educación pero sobre todo por haber tenido siempre a mano desde que era chica a alguien a quien mandar sí es fuerte pero me da la sensación que algo de eso tiene que ver con una marca claramente con una marca de clase no sea con una marca de clase volviendo a la violencia o sea creo que es una de los tópicos que yo vuelvo casi sin elegirlo no sea siempre pienso en cuando escribo un texto que me corrí de lo que venía trabajando y me doy cuenta de que en realidad soy fiel a dos o tres de estos es medio un clásico lo que estoy diciendo pero es como que siempre reescribiera lo mismo sí con distintas tramas no o sea busco tramas que yo me corrí encontré una trama donde no toco la violencia y por supuesto la enebo y no te pasa eso cuando lees a los autores también que en general encontrás sí 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 me detengo en eso sí 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 claro hay algo de la violencia que me parece que tiene que ver con uno de los ingredientes más puros incluso más más menos sociales menos condicionados por este por esta matriz social en la cual todos nos movemos o sea parece ser desde mi punto de vista que la violencia este es como lo más genuino no podés matar a un tipo que conociste hace cinco minutos porque se te cruzó en un peaje digamos no no cuando la violencia es premeditada me refiero o sea y eso tiene que ver con algo medio atávico y que por supuesto me genera este me repele y al mismo tiempo me convoca entonces esta cuestión que me convoca se me cuela en la ficción constantemente pero siendo además lector como sos profesional y habiendo estudiado lo que estudiaste y teniendo la edad que tenés y habiendo leído a David Viñas también la violencia está en el origen de la literatura argentina totalmente totalmente bueno Viñas sin aludirlo concretamente pero estuvo muy presente en el texto cuando lo escribí estuvo muy presente en el texto desde los dueños de la tierra desde los dueños de la tierra sobre todo claro exactamente es inevitable que vos pienses en Viña como en la lectura crítica también sin duda sin duda y en esta cuestión pensando en el Facundo esta cuestión de un sujeto en este caso la protagonista que encarne digamos este el clima de época también quería pensar no o sea podríamos pensarlo como figuras políticas también que encarnan el espíritu de época pienso en Vilei si querés como encarnando un espíritu de época pero cuando escribiste la circunstancia hace dos años es decir lo escribí ahora antes de todo este episodio digamos mileísta este pero teniendo en cuenta la no sé o sea esto es una hipótesis mía o sea teniendo en cuenta lo escribí ahora quiero decir hay algo que tiene que ver con el clima de época que entiendo que se que se enebra en el texto que se que lo impregna cierto cierto a ver estoy tratando de pensar que podía estar ahí porque más allá de que fue hace dos años y mileí era medianamente conocido pero no uno no pensaba de ninguna manera que podía llegar a presidente pero cierta recuperación de algunas cosas del menemismo de pronto totalmente porque de hecho el texto más o menos que digamos el 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 transcurre en los 90 por eso por eso claro así que hay algo de eso también de todas maneras no quise aludir a un hecho concreto sino un poco pensándolo sin 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 que esto me condicionara el relato pero siempre pensé en esta cuestión de de la de que un sujeto encarne de que un personaje encarne este un espíritu de época lo pensó Sarmiento con Facundo y una familia un país una familia un país como en el caso de ella exactamente ella que no tiene nombre porque no tiene nombre cierto o sea siempre tengo estas cosas que medio que francamente india se me escapan o sea o sea no nunca sé por eso te decía que hay algo medio como que por supuesto tenés algo que responde a un programa sí que es escribir ciertas cosas y desde ya que hay muchas cosas donde vos empezás a escribir y decir pero por qué estoy escribir reescribiendo esta película de Ripstein claro o sea viste que qué 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 locura es esto no por qué te interpela cierta idea para que uno comience a trabajar y se me metió otra película durante la pandemia vi cine a lo loco claro no este que esta vía hace relativamente la vía hace relativamente poco que es una de Paul Schrader que se llama sobre un libro de McEwan que se llama el confort de los extranjeros o el confort de los extraños es no es la de Venecia sí claro es bueno ahora no me voy a acordar cómo se llama la novela por supuesto que es una de mis de las primeras que leí de McEwan ah mira bueno después lo buscamos y lo digo pero yo soy muy fan de McEwan y esa novela es hablando de perversión exacto bueno otra de las cosas que me interesa para narrar o sea en esa novela lo que me enganchó más allá de la trama que me pareció yo no leí la novela de McEwan perdón maravillosa lo que pasa es que no se consigue acá viste de donde aquí se consiguieron o no la conseguí acá creo que Anagrama la publicó en España ni no acá puede ser que no esté no se haya reeditado puede ser sí y está carísima en Mercado Libre entonces no accediste pero si la película digamos que me pareció extraordinaria hay un procedimiento que es la repetición de una frase cuando a Christopher Walken le preguntan algo el tipo siempre responde con la misma frase bueno como acabó exactamente exactamente ese ese latiguillo que digo que genial el procedimiento sí no o sea uno va tomando cosas de todos lados sí no me gusta no quiero spoilear pero a mí me gustaría decirle a los que nos están oyendo que en este caso de lo que se trata es que cualquier cosa que le preguntan a ese hombre el hombre dice pero bueno pero sí pero para contarte esto tendría que empezar contándote la historia de mi abuelo exactamente 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 es muy bueno sobre todo cuando el tipo no tiene respuestas eso es genial un tercero hermoso es un tercero extraordinario ahora esos pícaros en las clases altas son increíbles siempre así acodaditos en la barra exacto viendo a quién van a estafar exactamente me parece maravilloso exactamente y al mismo tiempo la figura del canalla que al mismo tiempo sí el canalla tiene esta cuestión del sobreviviente del que sobrevive el superviviente de alguna manera y esta cuestión de lo patético totalmente pensé en para digamos para trabajar el personaje este en uno de los fue medio random esto pero en uno de los este vos te acordás de Sister Piller o sea que era el amigo de Maradona el amigo el administrador sí Jorge Sister Piller Jorge Sister Piller que se terminó matando en el faena si yo no me equivoco o sea me lo imaginé como un Sister Piller al tipo o sea corriéndose de todo lo que es hegemonía en todo orden o sea en la hegemonía física digamos pero también en la hegemonía social y sin embargo justamente por esta cuestión de cuerpo extraño ¿no? este la protagonista se encandila con ese personaje porque no lo podés conocer no lo podés conocer exactamente arma nuevos sistemas causales y me parece que eso de no conocer a alguien ¿no? y vivir trabajando con fantasías sobre esa otra persona que no conoces es el germen del deseo ¿no? o sea es lo que fomenta el deseo el tipo está lleno de pliegues ¿no? entonces vos constantemente te preocupás por decodificarlo me parece sobre todo en una persona que siempre controló todo como es ella que controla todo exactamente ahora ¿cómo fue escribir como ella? bueno o sea narrar contar como ella y con esa historia bueno eso es digamos yo soy heterosexual ¿no? con lo cual ponerme en los zapatos de una protagonista femenina es todo un desafío en principio es un ejercicio ficcional ¿no? quiero decir tratar de mentir cabalmente ¿no? avanzar con el texto y mentir cabalmente y tener ecos de mujeres yo tengo dos hijas y me imaginé que iba a ir por ahí y las pibas o sea me reayudaron a lograr esa voz para que esa voz es genuina claro por ejemplo mira te cuento un detalle que no tiene que ver en este caso con el sonido de la voz con el sonido del texto si si sino específicamente con un dato o sea en un momento dado ella se desarrolla ¿no? si entonces este el protagonista ella dice que este o decía en mi versión o sea que había un montón de signos que ella venía leyendo en su cuerpo hasta que se desarrolló que fue como digamos como el increscendo de una cantidad de signos que termina en la menstruación entonces cuando lo lee mi hija me dice mira me parece que acá la pifiaste o sea que sino que es todo lo contrario todos los que están por fuera te ven y vos no te ven y dicen estás por desarrollar estás por desarrollar y vos no sentís nada en tu cuerpo hasta que de golpe se genera como la menstruación así como una especie de sorpresa cuando yo leí esa parte yo dije acá las chicas tienen que haber participado pero por una cuestión de está tan logrado en ese sentido y al mismo tiempo no está sobre girado ¿entendés? la sensación cuando una lectora lee la circunstancia y lee a esa narradora mujer esa narradora mujer es completamente verosímil completamente verosímil que me lo digas que bueno tuve grandes dudas acerca de eso o sea otra cosa que me encantó era la mirada de la chica hacia el padre esa mirada admirada pasara lo que pasara pasara lo que pasara había una mirada de fascinación exactamente enamoramiento pasión en algún punto sí todo eso está eso está maravilloso te invito a que escuchemos a Mirta Busnelli leyéndonos un fragmento de una novela de Santiago Loza y enseguida seguimos conversando sobre las circunstancias dale gracias en voz alta cuentos breves poesías lecturas para compartir tardas dos días en llegar apenas dormís en los vuelos estás atento a tu rodilla lastimada moves mucho las piernas en el avión para comprobar que no sean entumecido giras los pies bajo el asiento de adelante abrís los dedos adentro del zapato cada tanto te tocas las rodillas las observás también te levantás y estirás el cuerpo vas seguido al baño te mirás en el espejo te ves cansado notás un pequeño derrame en el ojo una arañita roja temés que sea una mala señal la presión del vuelo en el ojo chequeás el pulso la sangre que corre lenta en el aire en la cabina piloto y copiloto controlan la nave testean los indescifrables relojes pensás que hacen chistes para eliminar tensiones en el bagnito de plástico del fondo vos también te decís no tengo que preocuparme estoy entero viajo al Asia no hay nada que temer comienzo de pequeña novela de oriente de Santiago Losa y la escuchábamos a la gran actriz argentina Mirta Busnelli leyendo el comienzo de pequeña novela de oriente de Santiago Losa Mirta Busnelli cuenta con una trayectoria de más de 40 años en teatro cine y televisión y es considerada una de las artistas más polifacéticas y reconocidas de su generación trabajó en montones de programas de televisión en cine filmó más de 20 películas la última es la estrella que perdí de Luz Orlando Brennan ganadora de premios como el Martín Fierro el Conex el Cóndor de Plata Trinidad Guevara María Guerrero en teatro sus últimas actuaciones fueron en La Sabia y en ese Bow Window no es americano una adaptación de un cuento de Samantha Schwerlin pequeña novela de oriente de Santiago Losa fue editado por Entropía seguimos con vidas prestadas y seguimos en vidas prestadas dándonos un gustazo que es conversar con Jorge Consiglio con el escritor argentino a propósito de la aparición de su nueva novela la circunstancia en la que estamos hablando de esta narradora que como te contaba al comienzo arranca la novela y lo que uno sabe es que ella está en una comisaría detenida y que le están pidiendo que declare sobre un delito que desconocemos pero que ella va para atrás ella va para atrás y empieza a contar toda su historia y que es una historia que tiene que ver con el campo que tiene que ver con una niña que fue una niña muy mimada durante su infancia Jorge la abuela es muy importante la abuela aparecen esas frases de la abuela permanentemente que están ahí como instaladas como una biblia claro yo pensé con la abuela como esos personajes que funcionan como ayudantes del héroe si bien no están resolviéndole las cuestiones porque esto sería imposible si funcionan como un eco positivo digamos de cuidado de amparo digamos que eso a nivel estructural pero a nivel social también me servía el personaje de la abuela pensándolo desde ese punto de vista una especie de buffer y al mismo tiempo como un digamos un conglomerado de saberes o sea la abuela digamos cada tanto tiene refranes que esos refranes como que sintetizan algún tipo de saber que a la protagonista la acompañan no diría que la ayuda pero la acompañan y esos refranes ¿de dónde aparecen? ¿algunos son tuyos? ¿algunos son de otros? mira de todos lados o sea mi vieja era una mujer que refranera refranera pero constantemente constantemente este yo recuerdo una escena que es ella cocinando yo estaba sentado en una mesa que estaba en la cocina de espaldas a ella y cantando y hablábamos ella cocinando te repito yo sentado leyendo o haciendo algo y ella cada dos por tres sintetizaba lo que nosotros estábamos hablando con un refrán ¿viste? y me qué sé yo en este sistema a mí me parecía como de una enorme sabiduría porque siempre había como una especie de refrán que vos decías pájaro en manos y en volando ¿no? yo decía pero qué loco como si alguien hubiera pensado antes que vos todo ¿no? este y en esos pequeños refranes que por otra parte en el texto yo pensaba que marcan un ritmo sí, sí hay algo de eso claro es como además como una mezcla de sabiduría y sentido común eso sabiduría y sentido común sabiduría y sentido común como que te acompañan claro eso lo pensé mucho y por otra parte lo que pensé también medio como que después de que terminé el texto sí, sí es esta cuestión del género es decir del género me parece que el texto tiene algo de policial ¿no? sí este y justamente o sea lo que pensé es que me podía dar ritmo en un policial más allá de la intriga o que podía acompañar a la intriga ¿no? por eso pensé en esta figura de digamos más allá de lo que dispone el género que ya te condiciona a un montón de cosas la resolución cómo se lleva a cabo etcétera etcétera o sea esta cuestión de la música del texto acompañado por un personaje que fuera como una especie de punto de fuga de una sabiduría de otra época otra cosa que me gusta mucho de la novela y que me parece que también ayuda mucho porque hay una distensión por eso digo elegante el humor hay algo del humor que aparece en donde son pinceladas mínimas y en donde de pronto estallas yo estallaba en carca qué bueno qué bueno pero eso me pasaba en una novela en donde efectivamente yo quiero saber por qué esa mujer está presa y qué pasó y qué pasa con sus historias de amor pero ese humor que aparece por momentos que eso es muy sutil y me hizo acordar me hace acordar digamos a la hay muchas cosas que me hacen acordar a Silvina Ocampo que me hace acordar a Bioy Casares que me hace acordar al Borges de Bioy ese humor te digo claro ¿me entendés? claro ese humor muy argentino claro y de clase y de clase totalmente totalmente o sea inevitablemente o sea yo tenía que construir un personaje de clase y me parece que ese humor iba bárbaro claro por una parte en el texto pero por otra o sea lo que me había dado cuenta con la poca conciencia que tiene uno de lo que escribe ¿no? o sea pero lo que me había dado cuenta es que en textos anteriores o sea yo me regodeaba en algo que podríamos considerar la tragedia ¿viste? el drama este drama medio existencial ¿no? sí y en algún punto pensé que ese drama existencial era como una especie de digamos sobreestimación de eso ¿no? o sea una cosa de vamos a sufrir ¿no? esa cosa medio shakespeariana ¿no? o sea y digo puta que cagada o sea digamos quiero correrme de esta cuestión tan engolada como de poner la voz un poco más grave este cuando trabajas un texto ¿no? ¿eso lo pensabas mientras estabas produciendo la novela? no cuando estaba produciendo la novela es algo que vengo pensando o sea que vengo pensando que me parece que como que hay un punto donde medio como cuando subrayas el dramatismo para lograr calidad literaria entre comillas ¿no? como si el dramatismo estuviera asociado con la calidad literaria mira que triste que es esto por lo tanto es un gran producto literario en general con el arte ¿no? con el arte con el arte o sea me parece que me quería correr de ahí o sea lo que pensé es eso entonces eso hace que busque otro tipo de sonido en el texto y que el humor se enebre no de una manera directa porque el gags a mí no me sale no pero te propones entonces venís proponiéndote esto vengo digamos como si hubiera ido a terapia ¿no? darte cuenta de algunas cosas a medida que vas escribiendo o sea miro mis textos para atrás y digo uy mira como me hago el onete y acá ¿no? siguiendo esta esta cosa medio filiatoria este me hago el dramático ¿no? tiendo a eso ese dramatismo entonces también tiendo cuando me doy cuenta de que tengo eso hago un ejercicio para morigerarlo un poquito digamos me gusta lo disfruto pero ¿qué cosas te quedaron afuera? ¿tiraste mucho? ¿anulaste? ¿volviste a empezar? ¿o fue de directo? no en este texto si hago un trabajo por suerte ahora tengo como mucho tiempo a costa de morirme de hambre más o menos quiero decir a costa de tener una economía muy muy estricta tengo como mucho tiempo para escribir ¿viste? entonces mi proceso es escribir y reescribir como constantemente escribir y reescribir constantemente entonces es una digamos evidentemente estoy cada vez más neurótico con respecto a la escritura porque soy muy 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 lento soy una larva tremenda para avanzar como una especie de babosa no es que la terminaste y la corregís sino que vas escribiendo y escribiendo dentro de la propia novela exactamente escribo reescribo que escribo reescribo son capítulos cortos son capítulos cortos o sea menos cortos que los de que los de sodio o sea traté de expandirme un poco más y también traté de separarme un poco más de ese narrador tan inmediato es decir tratar de ir un poco más narrar no solo hacia adelante sino también un poco más hacia abajo eso es lo que intenté pero el procedimiento de escritura tuvo que ver con eso con una escritura y reescritura más o menos inmediata yo tengo la fortuna de trabajar con Leonora Diamen desde hace más o menos unos veintipico de años le vas mandando no no yo edité primero Norma entonces ahí nos conocimos y es una lectora que a mí me da unas luces tremendas acerca del texto entonces por lo general ella observa el texto una vez terminado en este caso por lo general me hace observaciones y yo reescribo en este caso no fueron muchas o sea la reescritura por ejemplo en Hospital Posadas que es otra novela que se reeditó ahí sí estuvimos por ejemplo tres horas trabajando en una mesa y después me fui me quedé escribiendo creo que tres meses más claro reescribiendo en esta no tenía la estructura si querés muy pensada por esta cosa previa de las dos películas que te nombré y cuando vos decís tenía la estructura pensada esto porque ya es una cosa de procedimientos de curiosa que me interesa saber tenés fichas tenés una pizarra te vas armando digamos como con flechitas qué quiere decir tenía la estructura no tenía la estructura en la cabeza es decir sabía más o menos como si fuera un paracadidista o sea me tiraba de un avión y sabía aproximadamente dónde iba a caer porque la estructura de la novela es circular entonces aproximadamente tenía la idea de dónde iba yo a terminar el texto sí hay una cosa con la que uno tiene que negociar me parece constantemente es cuando te sentás a escribir y el lenguaje tiene su voluntad o sea hay algo donde el lenguaje se impone y nunca sabes muy bien por eso te digo que es aproximado o sea tenés como una cosa bastante armada pero de todas maneras hay una vos te vas dando cuenta por lo menos intento darme cuenta voy a intentando oír el texto al punto tal de acá evidentemente falta un capítulo para que crezca un poco más la tensión dramática ¿cómo separas el lector del escritor en ese sentido? porque vos hablabas de cada vez más neurótico decías y yo me imagino que al mismo tiempo habiendo leído todo lo que leíste profesionalmente insisto porque no es lo mismo porque uno lo lee con el lápiz en la mano no es lo mismo habiendo leído todo lo que vos leíste y todo lo que lees permanentemente ¿cómo haces para trabajar como escritor sin ser un lector de vos mismo que te está permanentemente taladrando la cabeza? y es difícil es muy difícil eso sinceramente es muy difícil es decir constantemente estás digamos creo que hay algo que tiene que ver con la intuición con la voluntad con decir bueno en algún punto corto con este lector y sigo y aproximadamente creo que estoy haciendo las cosas bien pero sinceramente yo nunca lo sé que cuando termino un texto digo por ahí esto es una porquería o sea ¿te lees en voz alta? me leo en voz alta sí me leo en voz alta no tengo muchos lectores por eso te preguntaba sí sí tengo un lector al que le tengo mucha fe que es a Roncino que es quien me lee digamos quien termina un texto y se lo paso y en este caso se lo pasé medio tarde al texto pero esas devoluciones me recontra sirven pero la verdad es que como que uno nunca estoy seguro de nada dos o sea pienso un poco citando a Piglia que escribir te cambia la cabeza para leer o sea es como si cuando vos empezaras a escribir empezás a a volver consciente una serie de cosas que en realidad no tenías la más pálida idea y empezás a leer como escritor sí no es interesante lo que decís porque cuando hablas de la lengua y de cómo se impone y cómo uno puede tener un montón de ideas previas o de programas previos pero te pones a escribir y sale eso más allá de aquello que escribas cuando escribís el género que sea pasa eso vos te propones algo y cuando te pusiste a escribir se disparó para otro lado lo mismo en términos de extensión lo mismo en términos totalmente y creo que si uno no presta atención a eso quiero decir si se profesionaliza la cuestión al punto tal de respetar tu proyecto a costa de todo eso se escucha en el texto porque termina es limpio es un ripio exactamente y termina siendo un texto frígido si querés en el mejor digamos en el mejor de los casos en el caso de que funcione en el caso de que funcione vos decís tengo una estructura tengo una enciclopedia que me respalda etcétera etcétera esto es lo único válido para escribir un texto me parece que es una gran equivocación porque cuando vos te empezás a respetar ese proyecto a rajatabla lo enciclopedia digamos la estructura forzás y el texto empieza otra vez si uno dejás afuera el lenguaje o tenés la ilusión de que lo manejaste tanto al punto de expulsar el deseo que me parece es jodidísimo eso porque si hay como las relaciones o sea si el texto si la mediación entre el lector y el texto no es del orden del deseo y me refiero a un deseo erótico concretamente si no hay una erótica del texto cagamos yo te voy a hablar de otra erótica pero en realidad lo que te quiero preguntar es si te daba miedo al narrar desde una voz femenina en un momento como este si te daba miedo no solo que no sonara verosímil sino pifiarle desde cuestiones que hoy de la cancelación y de todo aquello digamos que muchos tipos se sienten como perseguidos con eso vos estabas comentando que tenés dos hijas mujeres con lo cual estás muy familiarizado con todo lo que porque las chicas hoy son las más en ese sentido más potentes en relación a la discusión del lugar de las mujeres me gustaría eso porque hay algo que a mí me interesó siendo nosotros de la misma generación yo no sentí que fuera una voz machista haciendo de mujer eso creo que es una de las cosas que me gustó quiero saber si fue naturalmente o fue algo que te propusiste y trabajaste en eso no creo que no no me lo propuse sinceramente lo que tenía en claro era el proyecto esta última instancia digamos creo que nadie debe tenerla en cuenta ni siquiera tus editores o sea vos no seguro yo no o sea justamente bueno a mí mis hijas creo que sirven como un ejercicio y la vida en general si sos más o menos digamos si uno tiene una relación más o menos honesta con 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 las mujeres o sea medio como que rápidamente entras en clima o sea no no y además mis hijas no o sea constantemente este con un con una música de fondo son grandes son dos mujeres no 30 y 28 pero pero por eso mismo pero si son que también está buenísimo si son este yo puedo hablar con mis hijas quiero decir puedo hablar bien tienen buenas cabezas son minas extraordinarias qué sé yo entonces me parece que eso a mí por lo menos es un factor de alimento de que me contextúa a nivel cultural fuertísimo cultural me refiero como forma de vida o sea es quizás mi cable a tierra que hace que bueno mucha música por ejemplo mucha literatura me llega por las pibas este y y y y cierta cierto modus que hace que vos tengas una dialéctica con 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 el mundo que que haga que puedas ilvanar un sonido verosímil y desmachizado ¿no? o sea me da la sensación te hago la última y tiene que ver con el arte que es muy importante en la en la novela porque también por momentos aparece María Gainza en esta novela o sea aparece el modo de relatar el arte que tiene en el como se llama la obra de María Gainza claro ¿cómo es tu relación con el arte? porque hay mucho arte acá y demás y muy analizado también sí mira yo soy un gran curioso del arte ¿no? las artes visuales claro de la pintura de la plástica claro soy súper curioso tengo grandes amigos que están como metidos ahí sí este y tengo como una lectura medio no soy un gran lector de crítica de arte ¿no? pero sí me seduce muchísimo Berger ¿viste? sí, claro John Berger John Berger entonces eso hace digamos a Berger lo lees por un enorme placer porque me encanta el arte pero además porque es un disfrute leerlo al tipo pensando ¿viste? leerlo al tipo y decís esto es genial y todas las elucubraciones de la protagonista tienen que ver con Berger hermoso hermoso me parece hermoso muy hermoso bueno Jorge muchísimas gracias por haber estado en vidas prestadas un placer recomendamos muchísimo la lectura de la circunstancia de Jorge Consiglio publicado por Eterna Cadencia de nuevo gracias no, gracias a vos muchísimas gracias te regalo un libro recomendaciones y sugerencias para tomar nota hola mi nombre es Millón Nieva soy un escritor de ciencia ficción y el libro recientemente leído que quiero recomendar es la pregunta por la técnica en China del filósofo Yuk Hui que acaba de publicar Caja Negra y este libro me parece fundamental porque en una época en la que estamos atravesados de forma tan constante e inmediata por la tecnología casi todas las reflexiones históricas filosóficas o políticas del funcionamiento de estos dispositivos provienen de los mismos países que conciben estas tecnologías y justamente la ambiciosa propuesta de Hui es con suma erudición criticar la historia de la filosofía de la técnica occidental por haber pretendido volver universal una experiencia de la tecnología que es solo propia de Estados Unidos y Europa y este filósofo propone el concepto de cosmotécnica para tratar de entender cómo la tecnología impacta de acuerdo a distintas experiencias históricas y contextos sociales a los países no europeos ni al norte global y creo que este libro abre senderos fundamentales para pensar la tecnología en Latinoamérica y la historia de cómo fue puesta a servicio de la extracción de recursos y de la violencia política y por eso es un libro muy interesante de un filósofo que acude con con gran sí erudición al archivo de la filosofía europea pero lo interesante es que también es un experto en filosofía china entonces combina en su reflexión un poco la historia por ejemplo del pensamiento griego con el pensamiento de Lao Tse desde las etimologías griegas a las etimologías chinas y eso vuelve creo muy original a su propuesta además de que como decía antes puede servir para empezar a teorizar también cómo es el uso de las tecnologías desde la propia experiencia de nuestros países de Latinoamérica y lo escuchábamos a Michelle Nieva que nos regalaba la pregunta por la técnica en China de Yukui editado por Caja Negra Michelle nació en Buenos Aires en 1988 estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es investigador doctoral y docente en la Universidad de Nueva York en el año 2021 fue elegido por la revista Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español y en 2022 ganó el premio O'Henry es autor de las novelas sueñan los androides con ñandúes eléctricos ascenso y apogeo del imperio argentino y la infancia del mundo publicada por Anagrama y del libro de ensayos tecnología y barbarie libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles y en este episodio de vidas prestadas le decimos que sí a unos libros bien diferentes como suelo elegir para recomendarte en este caso el último libro de Mariana Enrique es un lugar soleado para gente sombría que es un libro de cuentos Mariana ya tiene un público concentrado no solo en la Argentina sino ya es una autora internacional hay gente que sigue todo aquello que ella hace tanto en lo que tiene que ver con el género novela como el cuento incluso con las notas periodísticas que fueron compiladas es decir hay un club de fans lectores de Mariana Enrique pero se sigue sumando gente y en este caso en un lugar soleado para gente sombría que es un libro que ella empezó a escribir en pandemia se trata de unos cuentos son 12 cuentos que son muy inquietantes como suele ser la narrativa de Mariana Enrique que es ya sabemos una de las reinas del terror en literatura española y hay historias en las que habitantes o turistas en grandes ciudades o en pueblos más perdidos si querés son poseídos o acosados por lo monstruoso pero en las formas tal vez menos exhibicionistas y que son más amenazadoras bien inquietante en ese sentido bien lo siniestro en lo que diría Freud pero también es muy interesante porque en estos cuentos hay una mirada muy política tal vez un poco más política que otras veces más explícitamente política sobre la pobreza sobre lo que tiene que ver con los grandes nudos no desatados de la trama social y también sobre los silencios alrededor de los temas de las mujeres aparecen los temas de las mujeres de otra manera diría es decir aparece la Mariana Enrique de siempre con aquello que te hace temblar que te hace mirar abajo de la silla pero también con una mirada mucho más política y social sobre los temas el libro se llama Un lugar soleado para gente sombría lo publicó Anagrama y como te digo es un libro realmente muy recomendable me gusta mucho cuando las editoriales se proponen construir lectura y construir lectores a partir de la lectura de los clásicos en este caso tengo para recomendar una nueva colección que se llama Por qué leer a los clásicos que dirige Edgardo Scott el escritor argentino que vive en Francia y en este caso la editorial es un Sam Edita y la colección arranca con una obra de teatro un clásico grotesco Babilonia de Armando Di Cépolo con prólogo de Mauricio Cartún y con otro clásico pero esto ya de la literatura de aventura de todos los tiempos La Isla del Tesoro de Robert Stevenson con prólogo de María Teresa Andrueto y esto qué quiere decir esto del prólogo no es un añadido más es un modo de leer las cosas presentarlo con un prólogo determinado y con un autor determinado escribiendo ese prólogo y eso es lo que me gusta de esta colección de cómo se presenta no es simplemente tomar un título que ya tiene los derechos de autor caducados y entonces total lo podemos publicar no, acá esto está pensado es una colección pensada para armar lectura para armar lectores para armar bibliotecas un Sam Edita la colección ¿Por qué leer a los clásicos? Babilonia de Di Cépolo La Isla del Tesoro de Robert Stevenson y luego veremos con qué viene esta nueva colección y por último tengo para recomendarte un libro que es una segunda parte pero que puede leerse de manera autónoma se llama Un hijo extranjero y continúa la novela de Eduardo Berti que es su autor la novela Un padre extranjero en donde Eduardo contaba la historia de su padre justamente rumano de quien él desconocía bastantes cosas de quien él supo cosas más sobre el final de la vida de su padre no te quiero adelantar pero lo que ocurre en un hijo escritor es que Berti va visita Galati que es el lugar donde nació su padre en Rumania lo hace acompañado de lecturas de autores que digamos que tienen mucho que ver con el espíritu de lo que fue la Rumania del siglo XX digamos de comienzo del siglo XX cuando su padre vivió y lo hace que este autor es Mijaíl Sebastián que es un rumano muy conocido que tiene unos diarios que son muy importantes y en donde habla de todo lo que fue central para la cuestión del siglo XX en ese país Rumania que le era familiar a Berti justamente porque su padre provenía de allí pero Berti había cosas muy centrales que no te quiero adelantar del origen de su padre que él desconocía entonces en un hijo extranjero y a la manera casi de Sebald te diría con fotos en blanco y negro y con textos con fragmentos pequeños como postales cuenta lo que es ese viaje allí porque un amigo le facilitó unos papeles de su padre que le otorgaron más información hay muchas cosas como ves que no te quiero contar pero te aseguro que tanto un padre extranjero que se publicó en su momento en Tusquets como un hijo extranjero que ahora publicó Híbrida son lecturas muy interesantes sobre todo si te gusta la buena literatura y si te gusta la literatura vinculada a temas de alguna manera históricos y a las emociones que tienen que ver con la cuestión familiar y llegamos al final de este vidas prestadas en esta nueva temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA el Centro Cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos en la operación técnica estuvo Matías Papapietro en la edición Mauro Ello en la operación de video Federico Risi en la locución Vero Castañares en la producción por Diario con Voz Fernando Kakurri en la producción por Vidas Prestadas consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeráñec nos estamos escuchando chau una producción de RCB Media en la producción de RCB Media en la producción de RCB Media